Hola, soy María Blanche, canalizadora a través del sonido. Me encuentro muy bien acompañada entre maravillosas plantas y flores y con José Salmerón y Logh y sus encantadores hijos. Y es un lugar muy hermoso para integrar aquí los cursos de terapia esencial a través de todo lo que se respira y de toda la luz que tiene su hogar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.